Policías armados ingresaron por asalto a una cafetería en la ciudad australiana de Sydney y liberaron a un grupo de personas que era mantenida de rehén por un ciudadano iraní. Tras el operativo, la fuerza local confirmó la muerte del secuestrador y dos cautivos, mientras que otras seis personas resultaron heridas. Sin embargo, no se dieron detalles sobre el origen de las balas que provocaron las lesiones mortales. El ingreso de los efectivos se produjo luego de que el ciudadano identificado como el clérigo Man Marón Moniz, quien vivía en el país desde 1996, mantuviera secuestradas a 17 personas durante 16 horas bajo la amenaza de hacer detonar dos bombas. La ocupación llegó a su fin cuando los uniformados ingresaron al lugar del que pudieron escucharse varios tiros y estruendos. ¡Gracias!